Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a platicar mi más reciente experiencia en el torneo de Warhammer 40.000 en GameSmart. Estoy en el torneo que estamos participando en GameSmart. Estamos a punto de empezar y pues aquí está toda la manada de degenerados que está a punto de jugar. Bueno, todavía faltan de llegar algunos jugadores, pero estas son las mesas. Pero yo siempre había pensado eso. ¡Charlie! ¡Aaah! Pues bien, esto es el torneo. Estamos a punto de empezar. Aquí está toda la banda, los tiraguaches. ¡Saluden, cabrones! Y en un rato vemos cómo empieza este desmadre. Ya grabaré mi primer oponente, como siempre. En fin, mi primera partida es contra Andrés. Un oponente regular en torneos. Pero ni modo, al demonio. Vamos a ver cómo me va. Sí, te tocó uno mediocre. ¡Ja, ja, ja! ¡Chillón! Muchas veces que él tiene mucho firepower con estos, pero nada más ya no. Quién sabe. A ver cómo nos va. Me da miedo sus pinches bichotes. En fin, y ahí está el resto de la banda preparándose. Va a estar muy divertido, por lo menos. Nos la vamos a pasar bien. Pues mi primera partida entonces fue contra Andrés y sus ultramarines. Es algo chistoso porque, como decíamos, es muy frecuente que en los torneos, cuando estamos los dos, nos toque la primera ronda juntos. Ya nos pasaba muchas veces cuando jugábamos X-Wing y, en fin, es una... ya casi se vuelve una tradición. Y no es porque no me gusta jugar con Andrés. Él y yo jugamos muy frecuentemente. Y por lo mismo, nuestras partidas, de cierta manera, como nos conocemos bien ya el estilo, pues siempre es un reto y nos vamos al límite. Siempre es muy cardíaco los juegos con él. En este caso, pues terminó en empate. Yo tuve el primer turno y realmente solo jugamos un turno y medio. Así que la situación fue un poco más complicada para Andrés. Si hubiéramos seguido, pues quién sabe. Igual y pude haber mantenido una ventaja, pero al final, pues terminó en empate. Cabe destacar el desempeño de mi Cold Star Battlesuit, que en este encuentro se llevó en una sola pasada a uno de los Invictors de Andrés. Por lo cual, esta miniatura en concreto ya lleva varios trofeos bajo el brazo. Y durante el resto del torneo, pues se llevó todavía más. Pues acabó la primera partida. La verdad es un poco lamentable que tuvimos muy poco tiempo y solo podemos jugar dos turnos yo y uno Andrés. Entonces, quedamos empatados, pero porque, insisto, él nada más jugó un turno. O sea, con un turno de ventaja no pudiste ganar. Esa es la realidad. Es la pinche realidad. No, eso es una mamada. O sea, lo que hay que hacer es, terminas, o sea, ya, y hasta que termine el siguiente jugador. Es lo que debes determinar para que se ajuste. La verdad, sí, el tiempo estuvo muy... Una ronda y una ronda. Ya sin tiempo, o sea, ¿qué te faltan? Veinte minutos. Sí, pero bueno. Es un pedo. La ronda fue contra Jorge Salomón, uno de los miembros del grupo de los tirahuaches, pero a quien rara vez vemos en la mesa. Y en este caso, trajo a sus Eldar, los cuales me hicieron ver mi suerte. Realmente están muy fuertes. Pero bueno, me la pasé muy bien jugando con él. Me barrió a toda mi infantería, pero de nuevo mi Cold Star, por lo menos, sí sacó la casta. Casi destruye a su Warlord en un solo ataque. Pero en fin, terminó este sí en una aplastante derrota y ni modo, a seguirle. Fue muy buena la manera que nos echamos. Muy buena, que nos echamos, güey. Muchas gracias. Bueno, ok. No grabé en su momento la partida, porque si no, hubiera tenido que subirla a Xvideos o a Pornhub, porque estuvo salvaje la chinga que me acomodaste, güey, pero me divertí muchísimo. Eso sí, fue un gran partido. Gran partido. Nunca he visto contigo, él también es de los tirahuaches, pero rara vez te apareces en estas cosas, güey. Sí, ya tengo mucho trabajo, pero... Y siempre que juego es muy divertido. Y qué bueno que ahora ya nos tocó. Con gusto. ¿Cuánto tiempo tienes alejado del Hammer, güey? Realmente nunca, pero no había jugado en casi dos años. ¡Vale la madre! No es ya tan menos, año y cachito, cuando nos vimos en la oficina de Víctor. Ah, claro, y en la oficina de Víctor. Sí, de Víctor. Sí, fue 40, fue 40. Sí. Pues bueno, ya un ratón sin jugar. Sí, o las mañas se quedan... Ah, viejos mañosos siempre. Exacto. Pero fue eso, pues fue un pinche gusto. Por ejemplo. De hecho, de contrario, el gusto fue... Y mi última partida fue contra otro de mis amigos con los que juego frecuentemente, el buen Víctor, que llevaba a sus Drucaris, con los cuales ya me he enfrentado en otras ocasiones. Y por lo mismo del tiempo que teníamos muy apretado, pues jugamos con todo, muy agresivos desde el primer turno. De hecho, en mi primer turno me aventé directamente de nuevo con mi Cold Star hacia su Warlord y me lo llevé de una sola pasada. Claro que en el siguiente turno de Víctor me pagó la cortesía y me aventó todo de frente, acabó con mi propio Warlord y bueno, se armó una carnicería salvaje, pero fue muy, muy buena la batalla. Al final, Víctor me ganó por un par de puntos y pues en eso concluyó el torneo. Pues acabó la tercera partida, me tocó contra Vic y estuvo muy intenso. Muy buena. Muy buena. Desde el primer turno fue violencia descontrolada, le maté al Warlord, se armó una carnicería brutal. Por el formato del torneo, si no era masacre, si no empezaba muy violento, no daba. No iba a poner mucho más. Pero fue todo muy intenso, muy divertido. ¿Cómo lo viste? Bien, ya lo hemos comentado, muy apresionado todo y sin poder acabar lo que uno empieza. Y cuando uno no haga mal lo que uno empieza, ya sabemos todo lo que pasa. Todo acabó mal. Pero bueno, está muy divertido, la verdad está muy bien. El asunto era divertido, si se ha conseguido. Pues bien. Que venga. Como siempre. Muchas gracias. Salomón está en tercero, con 7. Bien. 74.07.506. Alejandro Rávago está en segundo, con 75.55.507. El ganador es Alberto, con 9 puntos. Bien. 937.051. Una gran felicitación a todos los participantes. ¿Quién fue que ganó? Fui por el premio. ¿Quién ganó? ¿Tú ganaste? Sí. Y bueno, pues esa fue la experiencia en el torneo. Debo decir que estábamos muy emocionados, mi grupo de amigos, los tirawashes y yo, porque nosotros apoyamos en la organización. Íbamos a ser también parte de la difusión, de hecho lo mencioné en el podcast y creo que aquí también en alguna ocasión. Pero al final pues terminamos llenándolo. Realmente de los 12 participantes, 10 éramos del grupo. Entonces, pues fue un torneo prácticamente hecho para nosotros. Estuvo interesante, platicando con Aaron ahí en la tienda de Gamesmart. Su idea es hacer torneos cortos o de un formato sencillo, sobre todo pensando en que jugadores nuevos se animen a participar, se animen a entrarle. Por eso se me hizo atractiva la idea o se me hizo interesante cuando planteó que solo podía ser un destacamento. La lista de juego era un destacamento a 1500 puntos. Eso te obliga a pensar bien que vas a meter y no puedes abusar de meter muchos personajes y distintas cosas porque pues un destacamento de batallón tiene ciertas limitaciones. Entonces, por ese lado se me hizo atractivo. Donde sí debo decir que hubo un problema fue en la cuestión del tiempo. Como fue una cuestión de prueba, fue el primer torneo, tal vez pues tendrá que hacerse ajustes. Entonces, pero jugamos partidas a una hora y media, como pudieron ver, lo cual realmente no permitió que se desarrollara muy bien el juego. De entrada, pues el jugador 1 tenía mucha ventaja. En mi caso, por ejemplo, con el juego de Andrés, pues bueno, empatamos. Pero sí tuve más oportunidades yo precisamente por ser el jugador número 1. Entonces, uno de los aspectos que espero que se mejoren para futuras ocasiones es que ya sea que se le baje el puntaje a la lista o haya un poquito más de margen de tiempo para que pues ambos jugadores tengan chance de desarrollar mejor la partida y sobre todo la experiencia de juego sea más disfrutable. Pero fuera de eso, la verdad, pues me la pasé muy bien porque como pueden ver en el torneo, en el video, estaba lleno de amigos. Éramos, les digo, 10 de mi grupo de cuates que somos los frecuentes que jugamos y pues nos la pasamos muy bien. Y eso es algo que yo insisto y recalco cada vez que participo en los torneos y hago estos videos es que la experiencia del juego competitivo se disfruta mucho tratándose de Warhammer 40.000 y en general cualquier otro tipo de wargame. La experiencia no es la misma cuando juegas nada más con uno o dos amigos que son los que visitas frecuentemente a que cuando estás en una tienda, en un ambiente amplio donde hay muchos jugadores, donde se siente esa emoción y además pues que conoces gente nueva o que por lo menos juegas contra otro tipo de listas a las que estás acostumbrado. A mí me gusta variarle al juego, me gusta tener diferentes retos, conocer distintos ejércitos. Entonces el torneo es el lugar ideal y pues además les digo, conoces nuevos amigos, a final de cuentas a muchos de estos los he conocido ahí, por lo que yo insisto, a todos los que son jugadores nuevos acérquense cuando puedan a torneos para ampliar su experiencia, ampliar su panorama y pues conocer gente, pasársela bien. También como platicaba con Aaron, insisto, ahí en The Gamesmart, la idea es organizar más torneos como este. Yo espero que sepamos con más tiempo y prometo que para el siguiente no creo que lo llenemos todos los tirahuashes, pues para avisarles, para hacer un poco de difusión, para apoyar en esto y cuando pueda pues obviamente participar ahí y espero verte a ti, que te animes un día a acercarte. Si vas empezando en esto del Warhammer, la experiencia va a ser muy grata, te la vas a pasar muy bien y vas a disfrutar un buen rato jugando y tirando dados toda la tarde. Y hablando de dados, en uno de los momentos más destacados de mi participación en el torneo, en mi segunda partida contra Jorge Salomón, un ataque de mi Riptide que sobrecargué el reactor para tirar a 18 dados de ataque, de los cuales 18 se volvieron impactos, lo cual es un buen número, y de esos 12 dados, 8 me salieron en 1. Fue una de mis tiradas favoritas, uno de los tops que tengo en número de 1s en una tirada, yo creo, por lo cual decidí instituir en mi página de Facebook el top de Attila, o sea, por Attila el 1, obviamente. Entonces voy a estar ahí tomando fotografías de mis partidas cuando me vuelva a encontrar unas tiradas así, cargadas de unos de esas que te hacen sentir el odio por los dados. Y pues a ver si se animan ustedes también, ya sea que etiqueten sus fotos en Instagram con el hashtag el top de Attila, o mándenme por Facebook sus fotos para que yo las vaya subiendo en este álbum, y recordemos todos con alegría estos momentos tan memorables que nos dejan esas tiradas que te hacen perder la razón y la cabeza, pero que a final de cuentas que quede el recuerdo de ese momento y de qué pasó en la partida, siempre es divertido, siempre es agradable recordar esos momentos. Entonces mándenme sus fotos, se enfermen por los juegos en Facebook o etiquételas en Instagram y pues vamos a divertirnos. Obviamente que sean fotos que no estén producidas, o sea, yo apelo a la honestidad de cualquiera que tire, no acomoden sus tiradas y digan, ay, qué mala suerte tengo, ¿no? Sino que tiene que salir del fondo de las entrañas del odio que te da una pinche tirada llena de unos, ahí es donde se pone lo divertido. Y bien, eso es todo por este video, muchas gracias por verlo, ojalá se animen más a participar en los torneos, yo espero verlos por ahí para pasárnosla muy bien. Como siempre, ya saben, los comentarios son muy bien recibidos aquí abajo en el video o en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram. Busquen mi podcast, está en Evox, está en Spotify y también en Google Podcast, Enfermo por los Juegos. Y déjenme un comentario, mándenme un correo a contacto arroba enfermoporlosjuegos.com para hacer más amplia la conversación, para discutir temas que te interesen, si quieres algo que yo pueda abordar, ya sea en un video o alguna plática en el podcast. Me encanta leer todos los que me tienen que decir ustedes, ya que son amigos míos en este medio virtual, y pues siempre es muy padre poder tener este tipo de charla. De nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!